Muchas gracias Hoy es una noche muy especial Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes Y les tengo una canción Es una canción que la quiero hacer a manera de despedida Muchas gracias por estar aquí Quiero envolverme en tus frases Quiero que de entre tú y yo un espacio Dar ser el sabor de tu boca Y llenarme toda tu aroma Dar ser convivente Y saber por dentro quién eres tú Dar como un tatuaje vivo Y prendarme tu ser No borrarme de ti Dar como un tatuaje vivo Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luz Tan solo quiero comerte Quiero descartar esta piel y robar esta estrella Que vemos tú y yo al hacer enamor Correr en contra del viento Correcer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos ¡Suscríbete! 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 ¿Y usted qué hace aquí? Vengo a poner la cara y a explicarle para que no crea que no me importa lo que está pasando. No, usted no tiene que explicarme nada, ya todo es suficientemente claro. Y déjeme confesarle que me hubiera gustado mucho que usted hubiera hecho parte de esto, pero no le pudo. Juanita, todo lo que yo siento y lo que he hecho por usted nunca va a desaparecer. Así yo, así yo venga voy a despedirme. Por favor, váyase, ¿sí? ¿Para qué hablar de algo que no puedo ser? Juanita, nunca dude del amor que le tengo. Y usted no dude de todo lo que lo amé. Gracias. ¡Gracias! ¿Cómo te fue? ¿Hablaron? No, solamente no te despedimos Alejo, lo siento tanto No importa, igual la vida sigue ¿Cómo te va? En el silencio, en la prejunta que tú y yo Esta hubiera podido ser la noche más feliz de mi vida Después de mucho trabajo y sacrificio Había llegado a donde me había propuesto Sin embargo, el éxito de ese momento tenía un alto costo La misma noche de mi triunfo Fue la noche en que perdí el amor de mi vida Si tuviera que escoger un momento para comenzar a contar mi historia Escogería el día de mi graduación Me gradué de un instituto de validación Y fue un día espectacular Todo el mundo estaba animado y contento Tanto que la rectora me invitó a cantar Me acuerdo perfectamente de la gente batiendo los diplomas Como si fueran trofeos Y sobre todo, recuerdo a mi mamá Estaba muy feliz Y esa misma tarde, ella me organizó una fiesta ¡Qué bonito! ¡Ay, tan divina mi bachillín! ¡Qué hermosa! Pero casi que no termino, ¿no? Ay, pero no, más vale tarde que nunca, mi amor Además, ¿quién le dijo que validar es pecado? Bueno, señora, hasta yo tengo ganas En ese momento vivíamos de una miscelánea Que administraba mi padrastro Joaquín Pero que mi mamá había montado con sus agorros Bueno, volviendo otra vez a la fiesta Me acuerdo que ese día mi mamá me dio dos regalos ¡Mire mamá! ¡Sorpresa mi amor! ¡Sorpresa! ¡Mire doña Marta! Es una guitarra española, mamita divina Muchas gracias, venga Me costó harta plata, le tiene que dar toda la carrera, mamita ¿Con carrera? Sí, señora, porque es que está en la ñapa del regalo El regalo es que le voy a pagar dos semestres En esa escuela de música que usted tanto quiere, mamita Yo ahorré, yo ahorré ¡Ay, mamá! Muchas gracias Para enamorarme ahora Volverá a vivir la maldita primavera ¡Qué sueño, sí! Para enamorarme y postre honor Sin embargo, el mismo día en que yo me estaba graduando Alejandro, el hombre de mi vida Estaba enterrando a su primera esposa Alejandro perteneció a una familia de dinero Era gente elegante, distinguida Una familia muy unida Y ese día Tatiana Ivanova ya estaba planeando La forma de enredar a Alejandro Ahora sí vamos a poder echar adelante nuestros planes, Tati Me encanta que estés pensando así Pero mucho cuidado Porque apenas empecemos Esto no tiene marcha atrás Tú sabes que tú cuentas conmigo Ay, pobrecito Alejandro Ahora va a estar tan solo Definitivamente necesita a alguien que lo consuele El caso es que mientras yo estaba de fiesta Alejandro estaba muy triste Alejandro, mi amor Sé que soy injusta Que me llevo toda la felicidad que me diste Los años de alegría Los hijos que tuvimos Los viajes La risa de cada día El orgullo de verte progresar con tu empresa Y el apoyo con todas mis locuras musicales Todo eso me lo llevo Te quise con toda mi alma Y no tengo ningún reproche Aunque la vida me aleja de ti demasiado pronto Pero por esa misma dicha que tuvimos Quiero pedirte algo Que seas feliz sin mí Que no dejes que la vida te pase de largo Que no te quedes viviendo de mi recuerdo como en un museo Sigue adelante, mi amor Y si conoces a alguien que te guste Con quien vuelvas a encontrar el amor No dudes en traerla a tu lado Te quiere tu mujer, Gabriela Pero volvamos a mi familia Mi padrastro se había enamorado de la mejor amiga de mi mamá Y juntos se volaron después de haberse robado los ahorros de mi mamá Los ahorros con los que pensaba pagarme la carrera en la universidad Nos dejaron en la ruina Mi mamá por poco se muere cuando se dio cuenta de la traición Y tardó un buen tiempo en recuperarse A mi mamá, a mi hermano y a mí Nos tocó irnos a vivir a la casa de Susana Mi mejor amiga Dos años después De la forma más accidentada Conocí a Alejandro Y comenzó la historia de mis mayores alegrías Y de mis más ondas tristezas Pero yo me sigo sintiendo muy triste Y muy solo Muy solo Y tú tenías razón cuando me decías que la vida sigue Y que me consiguiera alguien Bueno, te quería contar que Que ese alguien apareció Me voy a casar con Tatiana, mi amor Ella ha sido buena con Carolina Y a mí me dedica mucho tiempo Tú sabes que Que siempre te voy a llevar dentro de mí Siempre Siempre Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Porque tú vas Buenos días Uy, mami Buenos días ¿Y mi chorizo qué, Juanita? Ay, mamita O sea, ya sabe que el médico dijo Que podemos interrumpir las pastillas Pero la dieta tiene que seguir Mami, usted estaba ahí Ay, venga, mamita No me pongas a cara Bueno, vengo Siéntese Acuérdese que se trata de su corazón Ay, que desgracia Que desgracia Ay, mamá Pero sin quejarse Bueno No es la mejor situación del mundo Pero no importa Hay que seguir adelante Es que yo no me estoy quejando Y no quiero ser desagradecida Ni mucho menos Ay, pero mamita Ya llevamos mucho tiempo aquí De arrimadas donde Susana Usted haciéndose cargo de mí Y de Sandro Entonces no ha podido empezar Sus estudios musicales Mi amor No es justo Mamá, ya llegará el momento ¿Qué importa? Lleva diciendo eso hace cuánto, mi amor Y mire Seguimos en las mismas Bueno, pero entonces ¿Qué hacemos, mamá? Nos toca Confrontar la situación Yo tengo la solución Le cuento No me vaya a callar Antes de que yo termine Imagínese que me salió Una entrevista de trabajo Para hoy por la tarde Ajá Yo estoy sana Yo me siento fuerte Ay, mamita Hay una platica de más No nos caería mal No nos sobra Y haciendo como qué O qué Gerente de un café internet Ay, déjeme, por favor Déjeme, por favor Se lo pido Ay Ay, pues hágale, mamá Dele ¿Qué importa? Buena suerte, mami Además A mí no me gusta verla Con esa carota que pone Cada vez que yo la veo aquí Barriendo, trapeando ¿Qué es eso? Nada Se tiene que trabajar Sí Y bueno, mami Me tengo que ir Dígale a Sandro más bien Que yo vengo ahorita A llevarla al colegio Bueno, acompañala Ay, venga, mi amor Es que yo Yo me muero de la angustia Cada vez que usted Se me va a trabajar Bueno, mami Pero yo estoy contenta Con ese trabajo Además Es como cualquier trabajo Estoy haciendo lo que me guste Estoy cantando Bueno, venga, la ayudo Entonces tenga cuidado Con la guitarra Que no se la vayan a rayar Que acuérdese Que es muy cara Ay, pero ¿por qué se molestaron? Ahora no me van a salir con quesado Me dan otro regalo, ¿no? Ay, mi amor Hoy es tu cumpleaños Teníamos que darte algo Bueno, y todavía no estoy de acuerdo Con que no le hagamos nada, ¿no? ¿Te podemos organizar algo esta noche? Déjanos ir No, señorita Ya hablamos de eso Tatiana se va de viaje hoy Ay, lo puede aplazar No, ya lo discutimos Ya quedamos en un acuerdo Posponemos hasta el sábado Y no pasa nada Bueno ¿Qué vas a hacer hoy? Tengo la agenda absolutamente copada Voy a almorzar con una persona muy especial Mi hija Bueno, a ver, señor Terco Entonces nos vemos al mediodía Pero mientras tanto Abre tus regalos Ay, qué emoción A ver, este momento me encanta ¿Qué tienes acá? Ay, está divina Divina, mira Solo falta la moto Sí Bueno, ¿qué es lo que quieres con este regalo? ¿Asegurar tu compromiso con Alejandro O matarlo antes de que entre a la iglesia? No, eso no lo digan en chiste, por favor Primero lo primero Primero nos casamos Y luego él puede hacer con su aparato lo que quiera Igual la de este, pero en otro color, ¿no? La moto está increíble, pero yo no sé si le gusta a Alejandro Alejandro no es como estas cosas, Tatiana Ay, por favor Vieras la cara que puso cuando le di la chaqueta esta mañana Lo primero que quiso fue comprarse una moto ¿Ah, sí? ¿Cómo te parece? Oye, mi, no sé cómo, pero esta noche la moto tiene que llegar a tu bar antes de Alejandro, ¿no? No te preocupes, yo hablo con el dueño del concesionario para que lleve la moto ¿Qué? ¿Trajiste el cheque? Ni me hables de eso ¿Tú sabes cuánto cuesta el dichoso juguetito? Pero bueno, vamos a pensar que es una inversión Y que importa unos milloncitos con la felicidad de estar casada Y multimillonaria ¿Vamos a pagar? Vamos ¡Pasa ligera, la maldita primavera! ¡Pasa ligera, me maldices solo a mí! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, se les recibe colaboración Mi amable, muchas gracias A ver Ay, muchas gracias Felicito San Julio es muy amable Nos vemos más tarde Buenos años Ay, muchas gracias Felicito Un disco es eso Ojalá Ojalá Bueno, a ver ¡Ay! ¡Ay! Jorge, ¿cómo me le va? Bien, gracias ¿Cómo ha estado? Bien, de todo a propósito Feliz cumpleaños Muchísimas gracias, Jorge ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojalá ¡Basi...! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, canceled! ¡Mate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que hacer Esa es una guitarra, pero usted hubiera podido perder su vida Es que esa era la guitarra que me dejaron a mi mamá, usted no entiende No se preocupe por la guitarra, yo le consigo otra Pero no se va a hacer matar, no se haga matar Yo le puedo ayudar a reponer la guitarra Muchas gracias Te quedo espectacular La remodelación me sacó canas, pero me quedó bien Sí, divino Bueno, y para esta noche Archibald se va a preparar un plato de mariscos con leche de coco Que siempre le queda espectacular Perfecto Y por aquí, bueno, la tarima Entonces, ahí va la moto, reflectores Ay, no, súper me encanta Es que, la verdad pensaste en todo, Fernando Archibald Archibald Doctor Fernando, gusto en verlo Señorita Tatiana, ¿cómo está? Bien, Archibald, gracias Bueno, ahora sí cuénteme, ¿cómo les parece esta obra de arte? Muy bonita Bueno, Archibald, espero que se luzca esta noche como siempre, ¿no? Como siempre, don Fernando, como siempre Ahora les pido un permiso Sí Ay, no, increíble, de verdad Sí te quedó súper, súper, súper No sé cómo te voy a agradecer todo esto A mí sí se me ocurre, ¿cómo? ¿Ah, sí? No me digas Porque mejor no me acompañes al aeropuerto Que ya se me está haciendo tarde, ¿sí? Cinco minutos O que también me toca de chofer Porfa Vamos Yo ¿Cómo me veo? Tarán, tarán Matadora Matadora o no Esta ropa está un poquito viejita Pero yo le metí remiendo a mi hija Y me veo divina ¿Qué le pasa, Juanita? Juanita, ¿usted por qué está llorando, mamita? ¿Qué le pasó? Mamita, la guitarra ¿Qué le pasó, mamita? No, pues que me robaron el bolso con toda la plata de Sandro Encima de tocando me fui detrás de los ladrones Pasó un carro por encima de la guitarra, mamá Mirjam, purísima Se volvió un ebro Ay, mamita, mi amor Mamita, pero déjeme verla Usted está bien Usted está bien Es cierto, mi amor Ay, perdóname que le pregunte Pero usted nos llevaría la platica que le bebemos a Susana Ahí dentro del morral, ¿cierto? Ay, no, espere un momentico Ay, bendito Dios Bendita, claro, de regla, mamá Pero bueno, por lo menos está la plata de Susana Ay, sí, mi amor Bendito Dios Mamita, dígale a Susana Que yo desperre uno lo que falta, ¿bueno? Pero ¿cómo va a ser si no tiene la guitarra? No importa, mamá Yo me iré a ver qué hago Ahorita Susana va a venir a almorzar Dígale que no se preocupe No, yo le entrego la platica, tranquila, mi amor Lo importante es que a usted no le haya pasado nada A mí, ¿por qué me da la impresión de que a ti te pasa algo? No, no, papá fresco No es nada serio, ¿no? ¿Seguro? Esta mañana entraste a mi cuarto a felicitarme Y tenías los ojos hinchados como si hubieras llorado, mi amor Y Tatiana me dijo que estabas un poquito rara Tal vez porque he estado pensando en mi mamá Te hace falta, ¿no? Para algunas cosas A mí me pasa algo parecido a ti Últimamente estoy pensando mucho en tu mamá Sí, yo todavía te siento algunas veces muy triste Sí, a veces estoy como pensativo Pero bueno, lo que te quería contar es No sé cómo lo vayas a tomar Pero yo he pensado En proponerle matrimonio a Tatiana ¿Qué? Bueno Entonces, esta noche vienes por mí Y luego te vas para donde Alejandro Creo que ya lo entendí desde la antepenúltima vez que me lo dijiste, Tatiana Ay, perdón, esto es muy intenso Estás insufrible No has hecho sino restregarme en la cara La maravillosa noche que vas a tener con Alejandro desde que te recogí No te pongas celoso, ¿sí? Mira, esta es la misma historia de tu matrimonio con Soledad Ahora nos toca hacer todo igual con Alejandro Pero no te preocupes que cuando estemos divorciados y multimillonarios Vamos a pasar juntos el resto de la vida, tú sabes Yo veo ese momento demasiado lejos, Tatiana No, si somos precavidos no tiene por qué serlo ¿Te acompaño? No, no se falta, gracias Nos vemos esta noche De verdad, como familia, es que usted salga adelante y estúe Ay, bueno, Juanita Igual yo sé que esta conversación la voy a perder siempre con usted Pero vea, hagamos una cosa, ¿sí? Mientras solucionamos lo del colegio, pues ¿Yo hago mandados? ¿Sí? No, ¿cómo se le ocurre, Sandro? No, la única que trabaja aquí soy yo ¿Sí? ¿Y con qué, Juanita, si no tiene guitarra? Ah, espera, sí, verá Buenas tardes, señoras y señores Aquí les habla Juanita Román Y les vengo a cantar una canción en esta bella tarde Y, bueno, se la quiero dedicar a mi hermano, Sandro Román Futuro bachiller de este país No te pido perdón Aunque a veces te llore Te jure, te inventé Que nunca más No te pido que calles Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible Mirar al pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Que empezar de cero Si bien que esta noche hice mal Una noche de copas Y una noche loca Besos, otros besos Olvide tu boca Mancha tu imagen Me he perdido sola Y esta es la historia Gracias Bueno, bueno, vamos a recoger Platica Platica Apoyemos el talento nacional Por favor Apoyemos Apoyemos el arte callejero Es mi hermanita Juanita Román Por favor Es una colaboracioncita Mira, mira, muchacho Hola, caro Gustavo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues vine a ver al fin ¿Qué decidiste? ¿Para dónde vas? ¿Quieres saber? Pues claro que quiero saber, caro Además estoy en todo mi derecho ¿Hablaste con tu papá? No, no No fui capaz Estuvimos juntos en el almuerzo Pero no puedo No puedo ¿Quieres que yo vaya y hable con él? No Y además ya, pues ya no importa Porque voy a hacer lo que Lo que Jimena me sugirió Caro Caro, tú no tienes por qué hacer esto Por favor, no lo hagas Caro, Caro, yo te quiero Tú sabes que te quiero Entre los dos podemos buscar una mejor solución Gustavo, por favor Por favor No me sigas enredando la cabeza Para mí tampoco fue fácil tomar esta decisión Te lo pido, por favor Claro, sin contar conmigo Pues es que Para ti es distinto Tú puedes salir corriendo cuando quieras En cambio yo Si no me muevo rápido, quedo condenada Poner un hijo no es una condena, Carolina De todas formas es algo que yo no pienso asumir No soy capaz Estamos muy jóvenes para echarnos esa carga Mira Yo ya le dije a mi papá que nos íbamos de paseo Porque Jimena estaba de cumpleaños Así que Pues no te voy a desaparecer por acá, ¿no? Hoy comienza la temporada de ópera Con un espectacular desfile de estrellas En este momento me encuentro con la soprano Violeta Videla Primera figura de la temporada Violeta, cuéntanos ¿Por qué vale la pena asistir a la ópera? Bueno Porque la ópera tiene una música preciosa Es una mezcla entre el canto y la actuación Con vestuario y escenografía Que hacen que sea un espectáculo maravilloso Digno de ir a ver No, Juanita Esa música es muy aburrida, ¿sí o no? Ay, chita Que no deja oír, hombre ignorante Bueno, nos cuentan que estás preparando Un libro autobiográfico, ¿es cierto? Bueno, eso es apenas un proyecto Lo que yo sí sé es que mi historia Le va a servir a mucha gente Que está comenzando esta difícil carrera del canto Yo era una cantante sin futuro Hasta que una vez Una señora Cantante de ópera también muy famosa Me escuchó Tuve la oportunidad de mostrarle mi voz De mostrarle mi trabajo Y ella quiso ayudarme Y me dio una mano Me apoyó, me impulsó Y mírame Aquí estoy Ay, Violeta, qué bonita historia Por ahora nos vamos a un corte de comerciales Pero ya regresamos con la estrella de la ópera Violeta Videla Sí, Dios, Sandro Igualítico que yo Uno no necesita sino Ay, no Usted sí no pone cuidado, ¿no? Mire, uno no necesita sino Una sola oportunidad Una sola oportunidad Y no puede salir adelante Yo esa mujer la tengo que conocer Porque la tengo que conocer ¿Qué tal que me venga a cantar Y me pueda ayudar? Espere, espere Ya me voy Necesito pedirle un favor Ah, mi hijita Eso sí, aquí hacemos favores A cada ratico Pero con platica de por medio A ver qué se le ofrece ¿Me presta la guitarra que tiene ahí? ¿Usted quiere decir Me presta como queriendo decir Alquíleme Mire, don José Si yo tuviera le daría Mire, ayúdeme que usted tiene cara de buena gente Mejor dicho Usted sabe que yo no soy aprovechada Pero hoy me tocó abusar de usted El problema, mi hijita Es que yo no puedo darme el lujo de ser buena gente Pero le juro que yo mañana le traigo la guitarra Además yo tengo una presentación Ah, ¿una presentación? Sí, en el teatro para la cantante ese ¿Conoce a Violeta Videla? La cantante de ópera No, no le creo Ya, ya Préstame la guitarra Y yo le doy agradecimientos en el primer disco A don José El dueño de la compraventa Que ayuda a Juanita Román A lanzarse al estrellato ¿Ah? ¿Cómo le parece? Hola, mi vida Hola ¿Todo listo? Tenemos un inconveniente ¿Qué pasó? No me digas, no llegó la moto Alejandro no aparece ¿Qué? Pero bueno, ya lo buscaste en la oficina y en la casa Lo he buscado en todos lados No contesta el celular, no aparece Ay, Fernando Pero ¿por qué no te aseguraste desde por la tarde? Lo comprometiste para algo ¿Y yo qué iba a saber que Alejandro se iba a desaparecer? Bueno, de todas maneras tenías que asegurarte Mira, ¿sabes qué? Llévame a mi casa Mientras yo me cambio y me arreglo Tú vas y lo esperas a la casa O yo no sé, hacemos algo Buenas ¿Ya empezó el concierto? Está por comenzar. ¿Cuánto vale la boleta? Ya solo quedan boletas de 125 mil pesos. Uy, huevucha. Como caro, ¿no? Además, qué pena que se lo diga, pero usted no está vestida para la ocasión. No, ni para qué me explica, con esos precios y... ¿Le puedo llorar en algo más? Ay, sí, mona. Mire, es que imagínese que yo vengo desde muy lejos y yo quería ver a la señora Violeta Viedela y fíjese que yo soy cantante también, pues ahí empezando nomás. Fes, pero yo quería que ella me oyera. ¿Usted sabe cómo la puedo ver a ella? Mire, si quiere, puede buscarla por la puerta de artistas que está ubicada en la parte de atrás del teatro. De pronto se la dejan ver. Uy, monita, gracias. Macanerías. Hombre, Ortiz, me encanta verlo así bien. Sí, hace tiempos que no venía por acá, doctor. Tiempos, sí. Tiempos sin venir. ¿Y por dónde andaba? Pues trabajando como un energómeno. De hecho, no había vuelto, bueno, desde que Gabriela nos dejaba, ¿cierto? Sí. Pero bien, bien, bien. Ah, no, yo sí vine un par de veces con Tatiana. Ah, ¿y la señorita Tatiana? Está muy bien, está de viaje, está por Cali, Ortiz. Ah, o sea que hoy nos vamos a desordenar. No creo, Ortiz. Pero gracias por la intención. Bueno, doctor, que esté muy bien. Hasta luego. Ortiz, me encanta verlo. Bueno. Permiso. Alejandro, hola. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí solita. Mi hermana iba a venir conmigo, pero me canceló a última hora. ¿Y Tatiana? Está de viaje, está en Cali. Ay, no te creo, se va a perder esto tan maravilloso. ¿Cómo te parece? ¿Quiere decir que me puedo sentar contigo? Bueno, de hecho, yo tengo dos puestos en platea, si te interesa, hay uno para ti. Pero claro que me interesa. Segundo timbre, vamos siguiendo. ¿Vamos? Sí, vale. ¿Y cómo has estado? Bien, ¿tú qué tal? Bien, trabajando como loco. ¿Sí? Sí. Ay, hágame un favor, señor, ¿por aquí en la entrada de los artistas? Sí, por aquí es, pero el espectáculo ya empezó. ¿Y será que me deja entrar? No, ¿cómo se le ocurre? Ay, mire, es que yo vengo a hablar con la cantante, con Violeta Videla, y la puedo estar aquí, me gustaría cantarle una canción. No, 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 ni de riesgo. Es un problema para mí que usted esté acá. A los artistas no les gusta ni cinco que haya gente aquí esperándolas para pedirles plata. Ay, señor, usted tiene cara de buena gente, no sea así. Pero ayúdeme, yo solamente quiero que la señora me dé un consejo y yo soy cantante y estoy empezando nomás. ¿Sí? ¿De él? ¿Será que sí? Pues ahí, verá, le canta dos canzoncitas y quiere. No, 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 no es necesario, mire, haga una cosa. A ver. Hay una niña por ahí que vende flores. Compre unas flores bien bonitas, se las tiene de presente a la viva Videla y cuando ella salga se las entrega. Quien quita, de pronto logra algo. ¡Mmm, bien! Tiene buenas ideas. Gracias. Gracias. ¡Mmm, bien! ¡Mmm, bien! ¡Mmm, bien! ... ... ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, ¿usted dónde estaba? Por ahí. Pero, ¿y qué pasó? Cuéntele, dieron el trabajo, no se lo dieron, diga. No. Esas entrevistas son pura manguara, mijito, eso ya tienen a la gente elegida y todo. Oye, ¿y ese vestido? Me lo compré, me lo compré. Me maquillé y me peiné un poquito. Ya, ¿y con qué plata se lo compró? Mamá, no me diga que usted se compre ese vestido con la plata, Susana. Pero es que me tocó. ¿Qué? Yo no te pido la luna. Hola, papá. Aló, hija, sí. Mira, primero que todo, pregunta. ¿Tú estás idiota o qué? Ay, papá, no me vayas a empezar a molestar, por favor, te lo ruego. ¿Cómo hace que estás de viaje? ¿Estás dónde? ¿Dónde estás? Ah, sí, estaba de viaje, pero ya estoy aquí en el apartamento. Pero, pero, Tatiana, ¿qué haces tú en apartamento mientras novio tuyo está aquí, pasándola de lo lindo delicioso? ¿Cómo así? ¿Tú viste a Alejandro? ¿Sabes dónde está? Sí, está acompañado de Marianita, esa amiga loca tuya, ¿sí? Marianita está lanzando redes para capturar enorme tiburón. Y tú, mientras tanto, estás allá en apartamento como marmota en madriguera. Mira, solo dime dónde están, ¿sí? No, oyes, estoy aquí. Inauguración recital, ópera, todo divino, ¿sí? Tatiana, por favor, ¿cuántas veces te he dicho no hay que dejar cortero suelto en potrero porque llega loba salvaje, espantosa y devora de una? Estuvo divino, ¿no? Espectacular. Mariana, muchas gracias por la compañía. Ay, no, pero eso me sonó a despedida. Mariana, óyeme, ¿a ti no te parece que este encuentro fue providencial? A mí me encantó verte. Podríamos ser almas gemelas. ¿Almas gemelas, Mariana? Sí. ¿Entonces de qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¿No te parece? Mira, si tú quieres, yo te invito a mi apartamento. Te preparo una comida orgánica, deliciosa, ponemos música relajante y puedo demostrarte que sí somos almas gemelas. Déjame compartir la noche contigo. Mariana, mira, te agradezco muchísimo la invitación, es muy tentadora, pero yo creo que es mejor dejar las cosas de ese tamaño, ¿no te parece? No, no me parece, ¿por qué? Te puedo dar dos razones. Ajá. La primera es que tú eres la mejor amiga de Tatiana. ¿Y? Y la segunda es que Tatiana es mi novia y yo estoy muy enamorado de ella. ¿No te parece suficiente? Bueno, vamos. De todos modos, muchas gracias. No, pues con gusto. Me encantó. Sí, a mí el concierto me fascinó. Cada día me siento más maravillado. Y el público, el público está muy contento, ¿cierto? Sí, maravilloso, claro. Sí, maravilloso, claro. Sí, maravilloso, claro. Sí, sí. Sí. Señorita, por favor, ella está muy agotada, por favor. No la podemos atender ahora. Ay, yo la vi en el noticiero. Sí, señora. Yo quiero cantarle una canción, ¿sí me deja? Es que yo soy cantante y quiero que me oiga, aunque sea una. Si ha oído la canción de Ana Gabriel, la escuché como tú se llama. Véngasela, canto en un momento, que yo no me demoro nada, mire. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Mirando como le hablas, amor, el mundo no se detiende, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¡Quien como tú, que día a día puedes tenderle! ¡Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme! ¡Quien como tú, uuuh! ¡Quien como tú! ¡Quien como tú! Tienes una voz muy bella. Felicitaciones. ¡Éxito, señorita! ¡Éxito! ¡Ay, señora Violeta! ¡No me tengo que entrego unas flores! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, señor, necesito entrar, por favor! ¡Uy, qué pena, pero ya estamos cerrando! ¡Ay, vea, yo no me demoro nada! Yo pensé que nunca la iba a volver a ver Yo menos Ah, pero mire, consiguió guitarra, me alegro No, eso fue que me la prestaron Pero pues no sirvió de nada ¿Por qué? ¿Estaba mal el negocio? No, lo que pasa es que yo quería que la cantante Violeta Videla, ¿la conoce? Sí, sí Bueno, yo quería que ella me oyera cantar Para ver si de pronto me podía dar un consejo O referirme con alguien, pero pues... Ah, pues yo le puedo ayudar con ella, si quiere No, yo creo que usted ya hizo suficiente, de verdad Antes es que usted me salvó, que me espicharon carro Y ahora se ha portado como un caballero Bueno Pues vea, mejor le regalo a usted esto ¿Para mí? Por haberme salvado la vida y... Por ser tan buena gente Pues, muchas gracias Hace mucho tiempo no me regalaban flores, ¿sabe? Mire, yo soy Juanita Román Cantante de Buceta ¿Cómo le va? Alejandro Castillo, salvador de cantantes de Buceta ¿Sabe que la canción que cantó me llegó al alma, Juanita? Y si usted me lo permite Yo quisiera de todo corazón remunerarle por su presentación ¿Me deja? No, si le gustó la canción es gratis, se la regalo Por favor, déjeme insistirme, ¿sí? Por favor Bueno, se los recibo, pero... Para que no se sienta mal Chao Chao Juanita, se siente, Juanita ¿Se siente bien? Oiga, Juanita Venga Por favor Ayúdeme un poco, ¿sí? Key Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviernos Bésame, en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que queremos tú y yo al hacer el amor Gracias por ver el video